Y ella se contradice que no lo hagan en el cabrón y se lo hagan en la cama En el baño quien la sale ya me engañan Los del papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Y ella le encanta que la pasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esta y se que está mintiendo por la manera en que me bella Y ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Mientras yo olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Y ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Mientras yo olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Que te mueva mi caña, que me redonde su cara daña, si yo lo conozco mi calaña Suéltame al conocer tanta caña, te acuerdas de miel de la parecida mañita Cuando pase a quitar, me aliento, me corta mi fron, me calaña Y yo soy el que los marca, cuando trola la nota papito, me tome la pie Mientras yo se quiema, mami se te quiema, si lo hacemos en el beso vamos a hacer una grieta Mientras yo quiema, vamos a hacer una grieta Mientras yo quiema, quítate el pantalón, mamá, que yo siento la grieta Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Mientras yo olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Mientras yo